Acciones por México hacia su máximo potencial El presidente Enrique Peña Nieto firmó la iniciativa de reforma energética con el objetivo de beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos y fortalecer la soberanía nacional. El petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Esta iniciativa propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Sus objetivos son Mejorará la economía de las familias Aumentará la inversión y los empleos Reforzará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad Y reforzará la rectoría del Estado Esta iniciativa de reforma constitucional será el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI Competitivo Eficiente Que acelere el desarrollo del país Con esta reforma se hará del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional Es momento de utilizar toda nuestra energía para mover y transformar a México Se llevó a cabo la Semana del Emprendedor Un evento empresarial donde a través de siete entornos temáticos Se ofreció una oferta integral de apoyos, incentivos y programas para abrir, actualizar y hacer más productiva una empresa o negocio Yo creo que esto es algo muy bueno, es algo que no había ocurrido anteriormente Yo creo que es una oportunidad que debemos aprovechar como emprendedores Y contribuir con nuestro granito de arena a la visión de innovación del gobierno Creo que es importante que inviten a toda la comunidad a participar Porque se parece un proceso mucho más transparente Y aparte nos ayudan a nosotros a poder promover nuestro talento Y a buscar también apoyos para desarrollarlo México recibió el certificado que acredita a la Reserva de la Biósfera, el Pinacate Y el Gran Desierto de Altar, en el Estado de Sonora Como nuevo bien del Patrimonio Mundial Natural En dicho evento, el presidente Enrique Peña Nieto expresó México asume con orgullo y plena responsabilidad El compromiso internacional de proteger y conservar su patrimonio natural Todas las voces, todas las ideas moviendo a México Acciones por México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!